Hola, mi nombre es Xiomara, y puedes contactar conmigo en mis redes sociales que dejo en la descripción. Hola, mi nombre es Alessandro, y puedes contactar conmigo en mis redes sociales que están en la descripción. Esta sería la prueba de la traición a la comediante. Una semana después de que Edwin Luna y Alma Cero anunciaran su separación definitiva, se dieron a conocer las verdaderas causas, pues mientras ellos explicaron qué se debió al trabajo, por otro lado se manejó la versión de que el cantante engañó a su esposa con una guapa modelo guatemalteca. No obstante, las únicas pruebas que había eran los likes de Edwin a las fotos de Kimberly Flores, nombre de la mujer con la que habría traicionado a Alma. ¿Dónde está la evidencia? La polémica foto estaría en el perfil de Instagram de Kimberly, donde aparece comiéndoselo a besos, y aunque no se ven los rostros de ambos, el mensaje que escribió Lee la gorra que ella llevaba puesta fue la que los delató. Y llegaste tú. Almohadilla enamorada, no importa la distancia, cuando está aquí soy más que feliz sin importar lo que digan muchos. La gorra que lleva Kimberly tiene las letras MTY, siglas de Monterrey, detalle que los habrían dejado expuesto. Y por si esto no fuera poco, Kimberly eliminó la imagen de su cuenta. A pesar de esto, Alma Cero, víctima de la traición, siguió con su vida y se le ve más guapa que nunca ahora que regresó a la soltería. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios. Y sígueme en mis redes sociales. Y únete a nuestro grupo de WhatsApp. Si deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los cinco primeros saldrán en el próximo vídeo. Gracias por ver y que tengas un hermoso día.